Luego de una serie de investigaciones que realizará la comuna Altense, debido al tema de las inundaciones, se detectó un número de viviendas que no cuentan con licencia de construcción en la colonia El Vaquero, pero sí cuentan con los servicios básicos como drenaje, abastecimiento de agua y energía eléctrica. Después del recorrido que se tuvo con el personal de la municipalidad y con el consejo municipal, se realizó un recorrido con el personal del departamento de construcción privada para determinar qué construcciones realmente estaban autorizadas por la municipalidad. Pudimos observar que de las 44 viviendas que están más cercanas al Sanjón Calderón, únicamente cuatro son las que tienen autorización municipal y son las que están en el sector de arriba. Pudimos darnos cuenta que la mayoría no está autorizada, muchas realmente no aparecen en el sistema, ni inscritas catastralmente y a su vez también hay muchas que están duplicadas. las direcciones, entonces eso da que pensar que están haciendo las cosas de forma ilícita. Nosotros no tomamos en cuenta en este levantamiento todas las casas y las viviendas informales que hay, porque hay muchas casas muy informales, pero de las 44 que nosotros tomamos son aproximadamente 40 que están sin autorización municipal. El informe se va a trasladar a juzgados a asuntos municipales para que ya ellos legalmente procedan, pues no creo que se autoricen, entonces se va a esperar la sesión que tendremos el viernes, conjuntamente con las empresas, catastro y planificación para tomar las medidas. Reporta para Primera Línea La Verdad de los Hechos, Abner Kolop.